Nos encontramos en el Colegio Cooperativo de Bachillerato de Cogua, en la ceremonia de preparación de los grados. Estamos con el equipo de adulto mayor y la coordinación de la Oficina de la Mujer y Población Vulnerable en un acto muy especial. Los adultos mayores del programa satélite prepararon, algunos de ellos, estas planticas. Una plantica y un mensaje para cada uno de los chicos que se va a graduar este año en esta institución educativa. Ese mensaje es un mensaje particular centrado un poco en las características de la personalidad de cada uno de los chicos. Los motivan a la alegría, los motivan a la organización, al trabajo en equipo, los motivan a varias cosas que tienen que ver con las características de esa forma de ser de los chicos. Este es un trabajo que venimos desarrollando desde el programa de adulto mayor, que tiene que ver con una intención muy importante de conexión entre las generaciones, nuestros adultos mayores con nuestros adolescentes. Hemos querido que para esta fecha especial, que es la graduación, los adultos mayores entreguen algo de su sabiduría en relación con las plantas y el jardín a los adolescentes. Pero que sea una entrega con sentido, que sea una entrega que les permita a los adultos mayores llevar un mensaje también de amor y de solidaridad a estos jóvenes que inician una nueva etapa de vida, que se proyectan muchos de ellos hacia la universidad, hacia carreras tecnológicas o a trabajar y estudiar a la vez. Entonces, cada uno de ellos conforme a su proyecto de vida. Entonces, estamos muy contentas hoy acá en el Colegio Cooperativo con los docentes. Agradecemos a Magda, la psicóloga, todo el trabajo de coordinación que ha realizado con nuestro equipo. Agradecemos a los adultos mayores esta dedicación y este arte que cada uno quiso poner en sus materas, en sus mensajes para los chicos, porque eso hace parte como del cariño con que se hacen estas actividades. En este momento estamos haciendo la entrega simbólica de las maticas, estas bonitas maticas que los abuelitos les están obsequiando a nuestros muchachos PROM 2020. En este momento, pues estamos haciendo la entrega a cada uno de los estudiantes, posteriormente de haber visto el video de agradecimiento y felicitación a los muchachos de 2020. El compromiso que ellos tienen es grande, ¿no? El Colegio Cooperativo de Cogua los está formando como líderes del mañana, que trabajen fuertemente por el cambio de este bello municipio y pues esta es hace parte del compromiso que tenemos para el futuro año 2021 en adelante. ¡Gracias!